Muchísimas gracias, Senador Presidente, compañeras, compañeros senadores. Vaya que este tema, que por cierto se decidió por parte de quienes integramos esta legislatura, tendría que ser parte fundamental de la agenda del Senado. Es también parte, evidentemente, de la agenda nacional y ha sido sujeto a una serie de señalamientos, de comentarios, pero yo me permito señalar que evidentemente este gran esfuerzo de consenso realizado por todas las fuerzas políticas que conforman el Senado, hay que reconocerlo, no ha sido fácil. Y es que este tema, compañeras y compañeros, es uno de los que mayor preocupación nos despierta como legisladores. Así se puede revisar al echarse un clavado, válgaseme el término, a lo que se ha venido proponiendo desde los distintos grupos parlamentarios, pero además, porque evidentemente ha contado en las agendas particulares de cada grupo, en un lugar fundamental. Y no es para menos. Yo creo que el exponencial crecimiento de la deuda subnacional, como aquí se le ha llamado, aunque muchos recalcitrantemente afirman lo contrario, a mí sí me parece que es un problema sistémico, que claramente atenta contra la estabilidad del Pacto Federal. Y lo digo porque, a pesar de que hay quien señala lo contrario, todos estuvimos de acuerdo en que era un asunto que había que discutir, y yo creo que lo hemos hecho con mucho éxito. Me quiero referir también, por supuesto, a lo que hemos llamado el endeudamiento irresponsable, a lo que hemos comentado también aquí como manifestaciones de las más abusivas en las que han incurrido algunas administraciones estatales. Y por supuesto que esto no se debe consentir, y estoy seguro que ninguno de los legisladores aquí presentes así lo consideran. En este sentido, también creo que es importante recordar que desde un principio se plantearon preguntas fundamentales que en buena medida ayudaron a definir finalmente las adecuaciones que hoy estamos nosotros por votar. ¿Cómo inhibir? Era una de las preguntas. ¿Cómo inhibir? El uso irresponsable de un instrumento legal y legítimo como es la contratación de deuda. Que tampoco hay por qué satanizar. O nos preguntábamos con qué atribuciones constitucionales el Senado de la República podría abocarse a esta labor. O hasta qué punto con estas modificaciones se estaría atentando contra la soberanía de los Estados. Alguien más preguntaba, ¿qué tanto margen de acción estaríamos dispuestos a dejarle a los gobiernos locales para endeudarse de manera irresponsable, como ha sido el caso de muchas entidades, bajo la legítima proclama federalista? Esas son muchas preguntas que nos formulamos. Pues bien, yo he pedido el uso de la palabra para afirmar que si de algo estoy seguro es que con este dictamen hemos logrado, como aquí se ha planteado, un justo medio. Un punto de encuentro donde todas estas válidas preocupaciones anteriormente expresadas encontraron su justa consideración. Y por eso creo prudente, Senador Presidente, compañeras y compañeros, reflexionar acerca del objetivo ulterior de esta reforma constitucional. Yo creo y lo afirmo con mucha firmeza, y así lo han mantenido también los miembros de las comisiones dictaminadoras, que lo que aspira a alcanzar esta reforma es la institución de un marco normativo que como estipula el tercer numeral de la fracción octava del artículo 73 constitucional que nosotros mismos estamos incorporando, busque establecer en las leyes correspondientes las bases generales para que los estados, el distrito federal y los municipios puedan incurrir en endeudamiento. Pero también los límites y modalidades bajo los cuales dichos órdenes de gobierno podrían afectar sus respectivas participaciones para poder cubrir los empréstitos y las obligaciones del pago que tendrían que estar contrayendo. También establecimos en este marco jurídico la obligación de esos órdenes de gobierno para inscribir y publicar la totalidad de sus empréstitos y las obligaciones de pago en un registro único, de manera oportuna y de manera transparente. Y un sistema de alertas que aquí ya también se aludió sobre el manejo de la deuda, así como las sanciones aplicables a los servidores públicos que no cumplan con estas disposiciones. Esto significa una serie de criterios, una serie de alineamientos de carácter prudencial que detengan el crecimiento exponencial de la deuda de los estados que, repito, en muchos casos ha sido irresponsable y, como ya mencioné, puede incluso poner en riesgo la estabilidad del Pacto Federal. Todo eso creo que fue debidamente valorado, todo eso se reflexionó, se discutió ampliamente, a detalle, y por eso hoy vengo también a exponer, no solamente como uno de los proponentes de las seis iniciativas, sino como integrante del grupo parlamentario del PRD, que nuestro grupo votará a favor de este dictamen. Es cuanto, Senador Presidente. Muchas gracias, señor Senador Benjamín Robles Montoya.